Estamos en Alcoriza Y todos hemos sido niños y todos hemos salido a la escuela Es un espacio que intenta recrear la escuela de antes de ayer, la escuela de nuestros mayores, para hablar de la escuela de fútbol Piel buena, pero buena buena Banzos La estufa, casi siempre cercana a la mesa del señor maestro Es increíble este museo, es un museo sobre todo emocional Porque una escuela es todo, cuando se cierra la escuela en un pueblo, se cierra el pueblo Puedes continuar viajando conmigo a través de mis redes sociales ¡Gracias! Pues esto de la escuela rural no sé muy bien qué es, la profe no nos ha dado ninguna explicación Cuando se cierra la escuela en un pueblo, se cierra el pueblo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!